Descifrado es un juego para beques que intentarán pues tentar un poquito la suerte para obtener tesoros con unas llaves en un montaje muy peculiar atención bueno este juego tiene un curioso montaje que utilizará la caja del juego se coloca así ya está montado y aquí las las piedras preciosas su color no importa sólo su número es lo importante y tenemos tres llaves que empezarán fuera del tablero cuando le toca un jugador tendrá que coger o bien una llave de fuera o bien ahora veremos una que ya está dentro y moverla si coge una llave que esté fuera puede colocarla en cualquier área que no esté bloqueada ahora os cuento que es bloqueado pero digamos que todas las áreas tienen cuatro huecos de los cuales uno de ellos no permite que la llave entre se queda en esa zona roja las demás entran como veis por completo los otros tres huecos entran por completo cuando colocamos una llave en una zona roja bloqueada mala suerte se queda ahí y le toca al siguiente jugador ahora el siguiente jugador puede coger una llave de fuera y colocarla en cualquier zona que no tenga que no esté bloqueada que no tenga una llave roja porque porque es una zona está bloqueada sabemos que los otros tres son válidos así que no sería no sería válido así que podemos colocarlo en otra zona por ejemplo aquí y mala suerte mala suerte esta no entra también se ha quedado bloqueada otra opción que tenemos vamos a ver si a la tercera va la vencida vamos a intentarlo con esta vale esta entra otra opción sería mover una de las llaves que está en el tablero si muevo una llave que está en el tablero tengo que seguir las flechas es decir si muevo esta llave tendría que moverla a la siguiente zona que no esté bloqueada es decir aquí no porque está bloqueada sería la siguiente y arriesgarme aquí por ejemplo aquí y otra vez he bloqueado ya tengo mala suerte sólo hay uno de cuatro y siempre lo hago vale como digo si bloqueamos pues hemos perdido sin embargo si al poner la llave bien moviéndola del tablero bien desde fuera como yo pasaba antes lo consigo ahora obtengo una recompensa en piedras preciosas cuantas piedras preciosas pues según las llaves que haya cuando hay una llave una piedra preciosa si hay hasta tres llaves pudiera haber pues tres piedras preciosas así que en este caso sería una cojo la piedra preciosa bueno tengo que decidir quiero plantarme si me planto cojo la piedra preciosa me la llevo y ya está o quiero seguir si sigo en vez de coger la piedra preciosa muevo la misma llave a la siguiente zona como digo que no esté bloqueada y la coloco si la coloco en una zona válida pues vuelvo a ver cuántas gemas ganaría que ganaría otra ya van dos y puedo decidir coger las dos y terminar mi turno o intentarlo una vez más que sería aquí por ejemplo pues aquí si lo consigo por tercera vez pues lo mismo aquí también sería una pues tres y ya no puedo seguir solo tres intentos ganaría todas esas piedras preciosas y pasar el turno al siguiente un último detalle que no he dicho si en algún momento coloco la llave y bloqueo es decir no puedo seguir cojo una piedra preciosa y la lanzó por esta ranura porque queda digamos eliminada del juego no es para nadie es para que se vayan moviendo las piedras si cuando estoy haciendo el juego digamos de arriesgar voy aquí consigo una piedra preciosa pero quiero seguir voy aquí consigo una piedra preciosa quiero seguir voy aquí y aquí a ver si encuentro el de bloqueo aquí está aquí bloqueo también no ganó ninguna y también cojo una y la tiro fuera porque porque seguiremos jugando en ronda hasta que no queden piedras preciosas cuando no queden piedras preciosas en el centro contabilizamos las que tiene cada jugador y el que tenga más habrá ganado pues ya lo veis seréis capaces o serán capaces los peques de conseguir más gemas que los demás con este descifrado